¡Muy buenas chavales! Hace unos minutos, hace unas horas hablábamos de ese trágico adiós de Fran Álvarez que ha pillado a todo el mundo por sorpresa a los 43 años nada menos. Es una noticia que ha sorprendido porque se pensaba que Fran estaba mejor, se pensaba que había empezado un tratamiento, había empezado un proceso de recuperación y que estaba dejando atrás todos esos problemas que sabéis que arrastraba junto con Belén Esteban que igual que Belén Esteban lo superó, ¿por qué Fran Álvarez no lo podía hacer? Para muchos Fran se ha visto superado por la fama, era difícil digamos salir de todo eso sabiendo que estaban las cámaras todo el rato en la puerta grabándote, todo el rato eras un personaje público y sin quererlo y encima con Belén Esteban hablando de él en una época muy complicada de Fran todos los días en Sálvame. Es verdad que luego paró, pero paró después de ponerlo a la altura del Betún y después de intentar menospreciarlo a más no poder. Decir que todos los problemas que había tenido Belén Esteban era por culpa de Fran, cuando es una cosa que creo que se tendría que aclarar, creo que es el triste secreto aquí de todo esto, saber cómo empezó todo, si fue primero Fran, si fue primero Belén, si fue la fama porque hay gente que dice cosas muy interesantes que tristemente no se pueden comentar pero dicen que Fran no es tan culpable de todo esto, como que los mundos de la fama de la televisión tienen mucho que ver ¿no? y es algo que sería muy interesante, sinceramente para muchos Belén Esteban hizo muy bien saliéndose de ese mundo y buscándose a otra persona para hacer una vida, pero también para otros abandonar a alguien que necesitaba ayuda es algo muy mal hecho ¿no? Es muy fácil romper una relación cuando va todo mal, pero también es bueno intentar que esa persona esté bien, ayudándola de alguna manera, no directamente, buscándole la ayuda avisando a la gente de alrededor ¿no? Yo creo que esa es la clave de todo. Ya sabéis que Fran Álvarez fue encontrado en su casa por unas empleadas del bar donde trabajaba, faltó ayer al trabajo, hoy también faltaba y fue su padre el que dijo ir a mirar qué pasa ¿no? El padre está mal, la gente, los amigos han ido hoy, según se ha servido la noticia al lugar de todo y nadie se lo cree, nadie se lo cree porque es una noticia muy inesperada, pero yo creo que lo que todo el mundo está esperando es a Belén Esteban. ¿Qué diga? ¿Qué va a hacer? Porque digo yo que algo tendrá que decir de este tema ¿no? Ella intentará que todo, como que no tiene que ver con ella, pero tiene que opinar porque la parte más importante del final de Fran Álvarez lo pasó con Belén Esteban, estaréis conmigo ¿no? Y Belén Esteban creo que ha remontado su vida muy bien, pero si quiere acabar remontando del todo tiene que decir y hablar y contar qué pasó en esa época con Fran Álvarez. Sobre todo para que si hay alguien que tiene que sentirse culpable de todo esto, salga a la luz, creo yo. Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y un fuerte abrazo a la familia y a todos los seres que rodean a Fran Álvarez. Nos vemos en un próximo video log. Chao. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!